Y ahora estás lejos y no aguanto más Even if you're on the moon I won't fight hasta que tú Regrese y me pueda amar Hoy dejaste tú y de mi amor Me adueñaste sin pensar A ti corrí y me entregué como un loco Y sin pensar que tú después me puedes amar Y que tu amor tú me puedes dar Si me puedes amar Y ahora estás lejos y no aguanto más Even if you're on the moon I won't fight hasta que tú Regrese y me pueda amar Sin importar voy a luchar Me hace encontrarte y al final Besar tus labios luego así Respondas a la vez y hacerte mía Y ahí encontrar la luz Si la que amo eres tú ¿Dónde tú estás? Voy a una ciudad y tú no estás Como un loco dando vuelta Ni el birthday tan alto Me subiré a las estrellas Si no te encontré Tú ya no estás Tú ya no estás Por ti mi amor Voy a América Voy a América Y ahora estás Y ahora estás lejos y no aguanto más Even if you're on the moon I won't fight hasta que tú Regrese y me pueda amar Sin importar voy a luchar Me hace encontrarte y al final Besar tus labios luego así Respondas a la vez y hacerte mía Y ahí encontrar la luz Si la que amo eres tú ¿Dónde tú estás? La que amo eres tú La que amo eres tú Yo, AVI Yo, Abby Let em know Mike Stanley A&X Ay, amor, no seas mala Por favor, échate pa' acá Que yo te quiero hacer un chichi Let me love you, don't be cruel Besar tus labios y al final Te juro que te va a gustar Besar tus labios rojo así No escondas una vez y hacerte mía Y encontrar la luz Si la que amo eres tú Oh, qué truta